Free Day, 16, Big Bang Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy aprenderemos a diferenciar lo que es entretenimiento y lo que es la realidad porque no toda la música se hizo para educar no creas todo lo que estos matones digan porque lo único que están matando es la liga princesitas, no dejen que el primero que le diga mamacita le deje una bebecita en una cita las cosas se complican cuando los padres no explican lo que es la música incita, por eso van y la aplican muchos quieren ser polémicos pa' que tus padres se pongan histéricos pa' mi son genéricos generando visitas de risita en risita hacen lo que sea por los números que necesitan y quién soy yo pa' criticar a otros cantantes cuando a veces hago rimas picantes pero antes de criticarme, piensa jamás dejo que la ficción supere la ciencia por eso hago rimas como esta de vez en cuando porque no todos los días es fiesta o está rumbeando 3D 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 5D